Estamos con la doctora Claudia Sumaeta, ella llevó el caso aquí, ella defendió a Génesis Alarcón cuando ella nos contó todo el drama que había vivido en los Estados Unidos y cuando llegó a Perú con el jugador de fútbol Andy Polo, que en ese tiempo militaba en los... en el Portland Timber, en el Portland Timber, y ahora juega en universitario de deportes. Cuando nosotros hablamos de este caso, en universitario de deportes lo limpiaron de polvo y paja y nos dijeron en Estados Unidos no hay ningún tipo de sanción para él. ¿Qué dirán ahora? Veamos la nota. El juez de Portland ha determinado que Andy Polo es responsable por abuso, agresión física y negligencia, por lo que ha sido acusado y como resultado sentenciado por 600 mil dólares. Más de medio millón de dólares tendrá que pagar el jugador de universitario Andy Polo a la madre de sus hijos, Génesis Alarcón, por haber sido declarado por la justicia norteamericana culpable de agresión física en contra de ella. Génesis, tú ya te has enterado de la sentencia que ha salido a tu favor. La justicia norteamericana ha sentenciado a Andy Polo a que te pague 600 mil dólares por haberte maltratado físicamente aquella época cuando vivían en los Estados Unidos. ¿Cómo te sientes con esta noticia? ¿Cómo la tomas? Yo estoy muy tranquila porque la verdad yo nunca mentí, yo siempre dije la verdad y la justicia salió a mi favor. Recordemos que Génesis decidió denunciar al futbolista a inicios de este año en nuestro programa mostrando estas fotos y audios escalofriantes que demostrarían la agresión vivida delante de sus propios hijos. Este fue el momento más terrible de la vida de Génesis Alarcón y sus pequeños, uno de los episodios más duros que vivió al lado de Andy Polo y a eso se sumó el estado en el que estuvieron los hijos del futbolista cuando llegaron a Perú. Dejándolos casi casi a la deriva, durmiendo en la sala de la familia de Génesis en Barrios Altos, despertando la indignación de mucha gente. He tenido que juntar el mueble con una cama que tenía mi tío, que nos ha prestado. Y es que esta agresión que ya tiene una sentencia sucedió en los Estados Unidos cuando ambos vivían en el estado de Oregon, porque él jugaba en el equipo de los Portland Timbers. Me comenzó a jalar de los brazos porque quería arrancharme el celular, me jaló el cabello, me caí al piso y todo delante de mis hijos. Como tuve una amiga, que se hizo una señora, una estilista, se hizo mi amiga, le digo, llámenle a la policía porque necesito ayuda, tengo miedo. Pasó creo que 10, 15 minutos y llegó a la policía. Esta confesión fue considerada por la justicia gringa en el proceso de investigación que se le abrió a Andy Polo en este país, como figura en estos documentos donde están escritos los cargos detalladamente. El 23 de mayo del 2021, el señor Polo causó un contacto físico dañino con la señora Largón, incluso agarrándola violentamente por el brazo, tirando de ella por el pelo contra su voluntad y empujándola al suelo, causándole dolor y malestar. Al señor Polo se le permitió ser liberado en su hogar debido al plan de seguridad que fue prometido por los Portland Timbers. Un plan de seguridad que, según este documento, el equipo de Polo en ese entonces no cumplió, por lo que se produjeron más abusos domésticos, hechos que la propia Génesis nos contó. Ahora sí se justifican, pero porque en ese momento, cuando fue el jefe de seguridad del equipo, no se hizo cargo, no vio todo lo que él me hizo. Y esa vez sí te había golpeado. Sí, ahí fue que me jalonió, me golpeó, me tiró al piso delante de mis criaturas, de mis dos menores hijos. El audio que usted pasó es ese día, que ese mismo día llegó todo, la policía, los del equipo y todo. Sin embargo, según su abogado de Estados Unidos, ella habría quedado en un acuerdo con el equipo de los Portland Timbers antes de la sentencia. A ellos se les demandó y ellos decidieron arreglar de una forma confidencial, con Miss Alarcón. Todo lo contrario sucedió con Andy Polo, que junto a sus abogados, siempre dijeron que el jugador no tenía problemas en los Estados Unidos. Al momento de hacer todo el análisis legal, no existía ningún proceso penal, criminal, ni nada que vincula a Andy. ¿Qué tal si esperamos que la justicia peruana o americana resuelva lo que tenga que resolver? En un mes, dos, tres, cinco, ocho, diez, y si en algún momento, en algunos años, se resuelve algo, pues emitiremos un juicio de valor respectivo. Al parecer no querían reconocer esta investigación, que hoy, luego de medio año, tiene una sentencia a favor de la agraviada Génesis Alarcón. Hemos estado escuchando de muchas fuentes en Perú que él estaba diciendo a la gente que todo estaba bien, pero todo no estaba bien, y por eso es que él tiene una sentencia. El juez también determinó que él abusó y atacó físicamente a la señorita Alarcón, y le causó daños. Y es que durante todo este proceso, Andy Polo fue declarado en rebeldía por la justicia gringa, notándose el poco interés que tenía respecto al tema. Él podría apelar, pero despidió a su último abogado y no se ha presentado desde esa vez. Solo recibí un correo de su ex abogado diciendo que ya no lo representaba. El juez lo declaró en rebeldía. Nosotros nos intentamos comunicar con el jugador de universitario, pero no encontramos respuesta. Lo hicimos también con su abogado y nos dijo que él desconocía sus temas legales en los Estados Unidos. Soy abogado del señor Andy Polo. Así es. Yo soy su abogado de acá, de Perú. No soy su abogado de Estados Unidos. Yo no hablo sobre esa sentencia, no tengo los detalles. Hoy en día, y de acuerdo a esta sentencia dada el 3 de octubre, el jugador tendría que pagarle a la madre de sus hijos la suma de 600 mil dólares por haberla agredido físicamente en los Estados Unidos, agresión que ha sido probada por la justicia gringa.